Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mott y el día de hoy les presento que Lorenzo Córdoba está muy movidito. Nuevamente está presentando, ahora sí que, ideas en las cuales quiere reformar el apoyo que se le da a los partidos políticos para que ya sus recursos sean limitados. Por una parte parece que es buena opción, pero vean las limitantes que él pone. Eso sí, deja muy claro en un video que les voy a presentar a continuación en la cual dice, no habrá reforma electoral. Vamos al lento del video, mexicanos, y continuamos con la noticia. Pues sí, mexicanos, les digo que está muy movidito Lorenzo Córdoba presentando iniciativas. A algunos le quieren llamar, que bien, bueno, es muy bien sabido por todos que la oposición lo quiere como posible candidato presidenciable en el 2024. Esto en aras, obviamente, de destruir la, ahora sí que es la democracia que se está fundamentando en la Cuarta Transformación y que al no le ha aparecido, probablemente por pérdida, pérdida de muchos, muchos beneficios que tenía antes. En este caso, se presentó en una convención de radio en Cancún, Quintana Roo, en la cual decía que hay que buscar un balance del funcionamiento del modelo de comunicación político electoral. Señaló que si bien este modelo es perfectible, hasta el momento ha garantizado un piso mínimo de equidad. Lo que quiere decir es que el dinero público no sea utilizado para promover a funcionarios y con ello alterar la equidad en las contiendas electorales. Evitar que el dinero determine triunfos electorales. Curioso, mexicanos, que ahorita que Morena tiene mayor participación y recibe, que hay que, algo importante y recalcar, si es muy importante disminuir totalmente los recursos que se les da a los partidos políticos, sí. Si ese dinero se puede utilizar en proyectos, ahora sí que convenga y beneficia a los mexicanos, pues qué mejor. Pero, qué curioso que Lencho Córdoba y seguro que Considio Murayama lo proponen ahora que sus partidos políticos de ellos, de Vapo México, están así chiquititos y reciben pocos recursos. ¿A qué voy? Cuando el PRI dominaba, el PAN dominaba, ahí eran felices todos para darle todos los recursos al partido político más grande y que los usaron siempre, siempre para apoyar a lo que ellos dicen. Estaban siendo utilizados para promover a funcionarios y con ellos alteraban la equidad en las contiendas electorales. Lo intentaron hace poco con Enrique Peña Nieto. Obviamente no pudieron porque el pueblo, el pueblo ya cambió, ya está más informado y ahora sí que les dimos hasta para llevar. Ahorita continuaremos, mexicanos, viendo de qué trató lo que es su participación y vean lo que dijo en un video donde dice que la reforma, no, porque les termina afectando a ellos. Escúchenlo. Para concluir, quisiera reiterar que esta utilidad pública, esta finalidad social que le estamos dando desde el INE a la base de datos biométricas del padrón electoral, permite afirmar que los procedimientos que hemos creado para darle credibilidad a la competencia electoral, ya lo decía Ciro, sin padrón confiable no hay elecciones confiables, han trascendido las elecciones y contribuyen tanto a la convivencia cotidiana entre particulares como a la interacción entre las y los ciudadanos con sus autoridades y con las distintas instituciones públicas y privadas del país. Por ello, sostengo que el modelo electoral que se ha confeccionado en México, además de haber garantizado, solo en los últimos ocho años, desde que el IFE se convirtió en INE, la celebración ya de 330 elecciones libres y equitativas, en las que se han renovado de manera pacífica y ordenada los poderes públicos federales y locales, también ha generado herramientas en materia de identidad, de fiscalización y también de vigilancia, digamos, del ámbito de las telecomunicaciones que han contribuido a generar sinergias con los gobiernos locales e instituciones del gobierno federal. Insisto y siempre lo digo cuando hacemos este tipo de colaboraciones, el INE es una institución autónoma del Estado mexicano y somos muy celosos de esa autonomía frente a los poderes e intereses políticos y privados. Sin embargo, una cosa es que seamos un ente autónomo y otra cosa es que no nos asumamos como un ente del Estado mexicano que tiene que colaborar con otras instancias federales y locales para, digamos, paliar las problemáticas, contribuir a paliar las problemáticas que aquí afectan a la sociedad. En tal sentido, para quienes tienen intenciones refundacionales del modelo electoral, como si lo que tuviéramos no funcionara, y desde aquí lo digo, desde que tenemos este padrón en México, los muertos no votan, cabe recordarles que el Sistema Nacional de Elecciones ha elevado la calidad de la democracia mexicana en cualquier indicador al que se le someta, ha garantizado la paridad en la representación política de los órganos del Estado y ha transparentado como nunca antes el origen del dinero invertido en la política. Por ello reitero que antes de pretender dinamitar los pilares de la gobernabilidad democrática en México, que tantas décadas nos costó construir, me parece que valdría la pena hacer a un lado las filias y las fobias y preguntarse si el Sistema Nacional de Elecciones ha contribuido a la renovación política pacífica de los poderes públicos y ha logrado el propósito de que las elecciones sean creíbles. Más aún, ha logrado, prestando servicios como el de la autenticación de la identidad, que hoy es la base de los convenios que vamos a suscribir para tratar de enfrentar un problema que aqueja a la sociedad y contribuir a mitigar el dolor de las personas que se encuentran, de las familias que se encuentran en la penosísima situación que constituye una deuda impagada y probablemente impagable del Estado mexicano, como el no conocer el paradero de un familiar, puedan, a través de estos mecanismos, por lo menos procesar de una manera adecuada el duelo que en ocasiones significa, que siempre significa la pérdida de un ser querido. Así que el Sistema Nacional de Elecciones sirve no solamente para la recreación democrática, sino también para contribuir a saldar la deuda social que la violencia ha inyectado a la sociedad mexicana. Concluyo. México cuesta con un sistema electoral robusto, confiable y competitivo, que ha sido por muchos años un referente a nivel internacional y que hoy hace del Instituto Nacional Electoral, por acciones como las que hoy se concretarán en la firma de este convenio, la institución civil del Estado mexicano, en la que más confían las y los mexicanos. ¿Cómo lo escucharon, mexicanos? No sé, me suena un poco a proselitismo lo que está haciendo. Gran consultor político. Algo está realizando. Me parece muy preocupante. Lorenzo Córdoba participa en Quintana Roo, participa en Coahuila, y en otros estados está haciendo una participación en la cual igual en ambas situaciones no lo dice con las palabras en contra de la reforma electoral, pero si te das cuenta, atañe de que no debe haber modificación a lo que viene siendo el INE actualmente. Recalca, y obviamente le gana la soberbia, hemos creado un instituto robusto y en la institución en la cual más confían los mexicanos. Tengo dudas de quién hace esa encuesta. Quizá la hicieron ellos internamente y por eso eso salió. No tengo la menor duda de que, si bien la institución es buena, como hemos recalcado muchas veces, lo que hay que cambiar es a estos consejeros, al presidente, Ciro, Lorenzo Córdoba, que ellos dicen que tienen un modelo electoral y herramientas de identidad que les dan una sinergia con instituciones locales y federales y que buscan su autonomía, perdón, como órgano autónomo, que no se interpongan intereses federales o privados. Qué curioso, Lorenzo Córdoba se le ha visto muy participativo, ahora sí con los partidos de oposición, dice que con la participación privada igual, es curioso, igual sale mucho con Claudio Equis González y Gustavo de Hoyos, ellos mismos que formaron la famosa coalición de Vapor México, entonces es eso que te genera un poco de ruido. ¿De qué estará hablando Lorenzo Córdoba más que proteger los intereses personales que él tiene como presidente del INE? Y por otra parte, yo le invitaría a que hagamos, dejemos de estar atacando a la reforma, a la reforma electoral que se viene, porque eso nos beneficia a todos nosotros los mexicanos, que ahora sí que lo elijan, este tipo de consejeros, a la gente más preparada y no a las que tengan un dedazo que les dé unas personas. Mexicanos, mexicanas, hay que tener mucho cuidado, estos de la oposición, siempre de la mano del INE, de Lorenzo Córdoba y Ciro Mureyama, usan este tipo de situaciones para llamar mala atención y empezar a dar golpes bajos. Bueno, mexicanos, espero que les haya gustado la noticia, si les gustó, les invito a suscribirse al canal de Legión Vanguardia, pongan todos sus comentarios, los leemos todos, si nos gusta mucho escucharlos, porque ahora sí, como decimos, la mejor opinión la tienen ustedes. Regálenos ese like, nos ayuda muchísimo, compártanlo para que más gente se entere, porque estas noticias no las vas a encontrar en ningún medio chayotero. Y mexicanos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!